¡Hola, charpas! ¿Cómo va? Soy Churnia y estamos hablando de Deadly Premonition 2 a Blizzing and Disgish. Ya ves, este es un nuevo juego de aventura, de acción y de misterio que salió en junio de 2022. Como podéis disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal, así que muchas gracias a los editores, planos a tap. Les voy a contar un poquito de qué va. Dice Deadly Premonition 2 a Blizzing and Disgish es un videojuego de terror y supervivencia de mundo abierto que sirve como secuela de la precuela de Deadly Premonition original de Director Katz. Digo, es la segunda parte de un juego que creo que salió para la Play 3. Lo que pasa es que lo tengo en pendiente y el juego es muy difícil de encontrar y muy caro por cierto también. Y como digo, le acabo de instalar la cosa de abrir y vamos a probar este Deadly Premonition 2. Así que del tiro, nueva partida, bobeca. A ver. Creo que la capturadora no haga cosas raras porque ya está mayor la capturadora. 30 de diciembre de 2018. Vale. Le carré afuera de Nueva Orleán. Nueva Orleán. Nueva Orleán es donde se transcurre la película de Entrevista con el Vampiro. Si no la habéis visto ya estáis tardando. La mejor película de vampiros que hay. Ni crepúsculo ni leche. Entrevista con el vampiro. La mejor peli de vampiros que hay. Lo tengo clarísimo. Me parece que se ha cometido un crimen. Y nosotros somos investigadores, ¿no? Tiene pinta. Tiene pinta de que sí. La música la ha puesto bajita. La ha puesto a 50%. Espero que aún así YouTube no me diga nada y salte el copy. Porque se pone súper coñazo cuando salta el copy. Coño. Que está partido. La verdad. Que está partido un trocito. ¿En serio? Me está diciendo que ha matado a la chavala. La ha descuartizado y la ha metido dentro de un bloque de hielo. Joder, qué cabrón, ¿no? Eso debe ser un poco hijo de la gran puta. La cosa como son. 88 horas después. Tomston Villa, fuera de Boston, Massachusetts. Chuset. Joder. Menuda forma de comenzar el año. Estamos de servicio. ¿Que me calles? ¿Eres consciente de la situación? Si no fuera por ti, ahora mismo estaría de vacaciones en La Habana. Paso al abrazador, rodeado de chicas en bikini. Agente Jones, no dejes que marque el ritmo de la conversación. Si le das cancha, se te subirá la chapa. Gráficamente se ve muy bien. Es como si fuese un dibujo. Y el rojo, ¿recuerda? Creo que se quita la colgata. Dos, uno. Está abierta. Adelante. Nos estaban esperando, tío. ¿Esto qué? ¿Rollo Seven? ¿La película de Seven? ¿O Resurrección? ¿El Christopher Lambert? Dos películas, si no las habéis visto, tío. Películas de los 90, muy guapas. Os las recomiendo. Y qué mala cara tienen notas, ¿no? Uf. Estás fumando un petardo de hierba a hierro, ¿sabes? Dos mariguanas de calidad. ¿Tenéis preguntas para nosotros? Una colección bastante importante de películas. Por eso habéis venido, ¿a que sí? Francis Isaac Morgan. Ese va hasta las tetas de hierba, tío. Vale. Colgar el abrigo. La casa la tiene peor que la de torrente, tío. El piso de torrente, de torrente 1, lo tiene lleno de mierda, tío. Yo creo que peor que la casa de torrente... Difícil, ¿eh? Le carré... Le carré en la calle, ¿no? Me explicaré su derecho antes de tomarle la declaración. Todo lo que diga podrá ser usado en su contrato ante un tribunal. Por favor, manté lo en cuenta mientras hablás. Con nada, cuando quieras. ¿Tienes permiso de filmar esto? Alija Davis. Bien, muy guapa la chavala. No te preocupes Hada mía Es mejor dejar que hagan Lo que quieran Muy bien Lo que lleva a un ciego Que no puede con él Un analista de la sede de Boston Ya varios años Vigilándonos Hola Simon John Un bomboncito sureño Y un perdedor solitario Y de saboreo Quedarí perfecto Como protagonista De un videojuego Y son un videojuego Si, Hada Mía Nada de preguntas sobre mi Hada Es un asunto privado Pero mis ojos son infalibles ¿Qué tenemos? Si esconde algo lo veré Escribido en su cara Hierba Galardones Hierba de sal Estoicismo de sal Mirar Revisar Estoicismo Galardones torcidos Pero mirar en la hierba, coño Hierba Revisar Mirar Este olor No me sorprende Pero podríamos tener problemas En los tribunales Si decidieran Que su testimonio Es poco fiable Esta es la oportunidad Que tengo de hablar Con él cara a cara Pero tengo que conseguir Que deje de fumar Eso un rato Disculpe señor Morgan Sí, a eso No hace falta que se preocupe Por nosotros Si no te metes En nuestros asuntos Nosotros no nos meteremos En los tuyos Desafortunadamente Los interrogatorios No funcionan así La información debe ser Incongruente Vicio apetoso Ahora mismo Si es usted tan amable ¿Qué pasa? Y decimos que no Que la pagaré yo misma Con las malas Tranqui, tranqui Alilla La casa es de Morgan No nuestra Además en Massachusetts Es legal que los particulares Consuman cannabis En la intimidad De su domicilio Venga, enróllate Es medicinal Exacto Tutorial Cierto sentido Cierto sentido Te será de mucha ayuda Para encontrar pistas Que te ayuden A avanzar en el juego Mantén para utilizarlo Cierto sentido Te da la concentración Cierto sentido Cierto sentido Cierto 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 Oye, Bel Oye, Bel ¿Por qué estás vestido tan varonil? ¿De qué estás hablando? Es el asesorio negro Que llevas al cabello No es una corbata de hombre El color negro Es presa introspección Y confía en ser uno mismo Además Hasta haberte llevado Una corbata de hombre Y una declaración De tus intenciones De enfrentarte a una sociedad patriarcal O bien Una barrera psicológica Para ocultar la debilidad Que duerme Lo más profundo de tu psique Es algo muy loable No había dejado la creación de perfiles He dado en el blanco Eres como un libro abierto Todos los que opinan con la opinión pública Te han puesto y vendan los ojos y tapones en los oídos No me juzgues por mi aspecto Puede que fuera un agente excepcional Pero no tiene tan buen ojo con la gente No es que tan fumeteo Le ha chamuscado toda la materia Que le quedaba Vaya a pisar frenos Aliyah Es muy inteligente Pero siempre se comporta Como si tuviera la regla Ese comentario es muy sexista Dime, Bombor ¿Esta barrera tuya También funciona con criminales despiadados? Es mucho más peligroso de lo que aparenta No consigo disipular la expresión de su rostro No me queda otra que bombardearlo A preguntas hasta lograr el desqueceda Los documentos que hay sobre la mesa Me ayudarán El caso de Le Carré Partida de ajedrez a media Este tabla de ajedrez parece bastante antiguo Y ni siquiera es posible comprar piezas de marfil Cierto, lo prohibieron en el convenio de Cite Es francés, principio del siglo XX Sabemos que no es un buen gusto Pero el peso del marfil en la mano resulta muy agradable ¿Puha el ajedrez solo? ¿Es un caso de un delito? No Pero es un juego difícil de disfrutar sola Estarás copiando partidas famosas Intentando resolver los problemas Este es el típico compañero gilipollas que está ahí Porque sí Cuando eras estudiante Deboraba cada número No me interesa lo que has hecho ahora en tu vida Es un solo libro de ajedrez a la vista Estaba jugando en la arena en solitario Ya está Bueno ¿Y qué tiene de mal humor? No lo entiendo ¿Cómo podría ser un solo ser humano Jugar a ambos bandos? Acabo de confesar en Volta que ha robado información personal Eso parece un problema mucho mayor Es un procedimiento totalmente legal Tuvimos la suerte de interceptar una serie de datos ¿Has escuchado eso, mi fairy? ¿Puha el ajedrez? ¿Puha el ajedrez? ¿Puha el ajedrez pura y duro? Caso de Le Carré ¿Puha el ajedrez del asesinato producido en Le Carré 2005? Ese caso lo resolvimos nosotros Yo explico lo siguiente Caso de los gordos del pueblo de vacaciones Habría varias muertes Exactamente lo que pasó Le arrebatamos la competencia sobre el caso Yo digo que le caí evidentemente después No es así Somos como un imán de jovencita asesinada ¿Qué le vamos a hacer? ¿De verdad fue de vacaciones en aquel pueblo? ¿Quién sabe? Le recomiendo que leas el informe Para que esté Para ver eso está a Bombo Con así Es caso de agua basada ¿De verdad lo crees? ¿No crees que a este rompecabezas todavía le faltan piezas? ¿Por qué no lo dice sin tapujo? Ha aparecido el cuerpo de Lisa Clarkson En lo más profundo del almacén frigorífico de la empresa Clarkson Food Delivery El cadáver de la primera víctima Ha aparecido al fin 14 años después ¿Sabes lo que significa? Por eso estamos aquí La primera víctima del caso que resolvió Lisa Clarkson Esa fotografía nuestra Especta actual ¿Cómo reaccionar al verla? Fotografía Nos alegramos mucho de que su cuerpo Ha aparecido De corazón El cadáver perdido es un caso Que Dios por resuelto Ha aparecido de repente ¿Cómo de la nada? No me interesa saber los detalles ¿Cómo si el cuerpo del caso sigue resuelto? El cadáver de Lisa no cambia nada Algo ni nos va ni nos viene No se deshaciendo del cuerpo Estaba congelada en la cámara frigorífica Por eso se conserva la perfección Exactamente igual cuando desapareció Hasta tal punto que es incluso posible Determinar el arma del crimen y la causa Bueno, qué suerte, ¿no? Lo más extraño es que sigue siendo increíblemente bella A primera vista nadie diría que se trata De la víctima de un asesinato Es casi como una obra de arte Una figura mitológica retratada en un lienzo Esto cada vez se pone mejor ¿Cómo que mejor? ¿A que sí, a la mía? Un cadáver tan bello como una diosa Me recuerda a nuestra historia Sí, ya lo creo Es lo mejor de lo que pensaba Ahora estoy segura de que Morgan esconde algo Si le pregunto más a fondo sobre el informe Es posible que me diga lo que quiero ir ¿Hay alguien más a quien debería interrogar Antes de venir a vernos a nosotros, ¿no? Por ejemplo No hemos podido guardar el contacto con el patriarca Total, tanto de la artista que raro Siendo un quesito lusitania Sospechan de este tío, ¿no? A 14 años Ah, no No hemos salido de este piso ni una vez El mismo es testigo ¿O no, Simón? Doy fe No puso un pie fuera de casa Ni siquiera en mi espera de Navidad Pero yo también me la tuve que pasar currando ¿Estás seguro? Pasado viernes un tal Billy Bishop Voló desde Boston a primera hora ¿No es el alia que utilizaba cuando era un agente? Debe ser una coincidencia La historia no acaba ahí El mismo día por la tarde Un hombre con una gran cicatría en la cara Quirió un Cadillac del 89 en un negocio de coche El mundo está plagado de misterios Por algún motivo siempre ocurre cuando a menos te lo esperas Estoy en el diante del discaso de Trento Trento, que en Nueva Jersey Es un modelo que se ve muy a menudo ¿Este hijo de la gran puta sabe algo, tío? Este hijo de la gran puta sabe algo Y seguro que ha hecho alguna trastada Segura, seguro Pues las chavales de Navidad por aquí La verdad es que este Daily Premonition 2 Está muy guapo, tío Un juego de detectives Estamos investigando esta nota Porque por lo visto Tiene algo que ver con el asesinato De una chavala hace unos años Así que como digo El juego está muy guapo Así que de verdad muchas gracias a los chicos de PlanaJ Bueno, así que ya nos podéis disfrutar un ratito Con que sea todo junto en el canal Yo no sé lo que habrá parecido Echar por aquí si queréis Abajo en los comentarios Pero bueno, las Navidad por aquí Muchas gracias de verdad por estar ahí Espero que os haya gustado Dele like, suscribiros Y no olvides comentar Nos vemos en el siguiente